Estás enamorada Estás enamorada De mí Yo renuncio Tu amor Por temor A hacerte daño Si ríes Por la vida Mejor prosigue así Me dolería En el alma Hacerte una infeliz Si ríes Por la vida Mejor prosigue así Me dolería En el alma Hacerte una infeliz Yo te quiero mucho Mujercita dorada Y solo pienso en ti Desde que te conocí Yo te quiero mucho Mujercita adorable Y solo pienso en ti Desde que te conocí Pero yo soy muy pobre Y no te haría feliz Por eso te aconsejo Que te olvides de mí Pero yo soy muy pobre Y no te haría feliz Por eso te aconsejo Que te olvides de mí Yo te quiero mucho Mujercita adorable Mujercita adorable Reniego de mi suerte Que me aparta de ti Y no te haría feliz Mujercita azul Mujercita azul